Seguimos en un capítulo más. Hola, hola. ¿Y por qué estamos acá? ¿Nosotros quedamos acá? Yo no recuerdo. Yo no recuerdo que hayamos quedado acá. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo que hayamos quedado acá, muchachos. No me importa. Tiene mucho volumen. Estoy asombrado. No estamos más. Está bien. Está bien. ¿Por qué aparecen en la escuela? ¿Qué pasó ahí? Está errado. ¿Qué es esta mierda hermano? Acá hay algo. Esto fue Jessica. Ya pensé que iba a ser una cajita de esas que salió... No, no, no. ¿Vas a leer la casa? ¿Cuáles son la mecanismas? No, 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 no. ¿Vas a leer la casa? Hay algo que hay que hacer acá Pero no, no, no sé No sé qué es lo que hay que hacer Esa no se abre Hay algo por acá que Ah, se se abrió, se se abrió Puta, allá Allá, 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 perro, allá Oh, Dios Sí Dios Güe puta, huevo, esto es rano, man O sea, abre esta monda Eh, ahora quedamos atrapados acá Tampoco se abre No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Ay, la puta! ¡No me mataron, güey! ¡No, parce! ¡Me mataron, güey! ¡No! ¡Unos rejuego este! ¡Unos rejuego! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Pero por dónde me voy! ¡Pero por dónde me voy! ¡Tu espuma! ¡Va a estar en el fuego! ¡No, me volvieron a matar! ¡No, ya dejémonos matar! ¡No! ¡No! ¡Este, güey, puta, güey! ¡No le hice a uno! ¡Pero dónde debe pegar el trote, mano! ¿Pero dónde pegó el trote, güey? ¿Pero dónde me voy? ¡Venga por mí, güey! ¡Puta! ¡Venga por mí, venga por mí! ¡Ah, me mató otra vez! ¡Ahí viene, marica! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacemos? Ahí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ergame, ya, 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 ya. Es que es difícil ahí, weón Es difícil ¡Pero salte! ¡Pero salte! ¡Pero salte! ¿Qué pasa? Vamos a guardar la partida No, pero no me ha dado guardar ¿Qué pasa? 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 No, marica Me va a matar No puedo, no ¿Será que me toca jalarla? Ay, yo no, marica Ay, yo no he podido pasar de ese pedacito ahí muchachos Este pedacito, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado tan grande en este juego Puta, no, no, no he quedado, me ha 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 quedado, me ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? No está, pero es que no sé Están ligados que salgo y ahí está Es que esto es lo que no me gusta Ahí está, güey, puta cámara Comienza ahí Se bajan los FPS y quedan perdidos Ya cerramos la puerta ¿Quién está arriba? Listo, ya, ya, ya Ya por fin, güey Por fin pude Pasar este pedacito, mano Ya no es, güey Los testículos en la boca, güey No, marica, ya, a mí me matan muy rápido, güey Esa no es la mujer de él, sí ¿Cierto? Esa no es la mujer de él, ¿no? Es la mujer de él, ¿no? No sé, güey Esa no es la mujer de él, no, no, no es Pareciera, ¿no? Pero no es ¿Qué diablos es esto? Ah, mierda Vamos a cruzar esta vuelta Con un arma si los mato a todos esos perros Pero a mano limpia no sé, güey Mire eso No, viendo uno esas maricadas Viendo uno esas, no Violento, muy violento ¿Qué es esto? Otra invocación Dios sabe lo que ha hecho Y me obliga a verlo cuando estoy débil Cuando tengo miedo No fue culpa mía que Judá no supiese nadar No, pero que no deja, no deja interactuar con el machete Ojalá Ojalá dejaran con el machete Y ya de rato le hubiera mochado la cabeza Pero aquí solo es huir Ah, algo, ah, no, yo sí, claro, papi Es un machete ventiado El hueco de puta Para todos estos bandidos Una, una mierda de esas Cojo loco Ojalá Ojalá Estoy fallo de baterías, ¿no? Le cuento Hace que encontrar baterías Necesitamos baterías Por acá Ah, toca Acá, por esta puerta. ¡Ay, de puta! ¡Ay, de puta! ¡Me vieron, me vieron! ¡Ay, guanorea! ¡Puta raro! Me mataron, güey. La perra déjase matar para que usted lo... Para que a usted lo que. Aquí toca correr otra vez. ¿Queremos escapatoria? No hay, ¿no? Entana no hay. Aquí toca es correr, papi. ¡Ahí! ¡Está en la casa! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¡Está en la cama! ¡Está en la cama! ¡Está en la cama! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¡Aquí! es que no encuentro, la cámara se me pega mucho, se bajan los fps, me pierdo, me pierdo el camino porra marica no, donde me escondo weón, donde me escondo, hay donde uno esconde ese perro hay donde me esconde ese, no, no veo la puta musica también me pone ahí loco hermano, no veo donde esconderme pero pase weón no, 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 pochá por fin ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Por dónde pego? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se puede ser algo más cerca! ¡Prométase! ¡Qué gobernador! ¡Háganle, papi! ¡Háganle, háganle! ¡Háganle, háganle! ¡Ya, ya, ya! Calma, calma que no pande el cúnico. Ya creo que... Creo que ya... Creo que ya se calmo la vaina. ¡Vamos! ¡Vamos a curarme! ¡Vamos! 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 Ya se va a acabar la hipoputa batería, hermano. Y no tengo baterías. Es lo más triste. Me va a tocar volver a correr. A guitarrazo los voy a coger. No, pero ahora, hermano. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Estoy perdiendo? ¿Será que hay alguna batería por acá? Yo necesito baterías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Objetivo, los niños no han de temer su labor, sino celebrarla como garantía de que encontrará el cielo. El recordar no hay dolor en el cielo. Os dio la vida, así que vuestra vida es suya. Os dio la vida, así que vuestra vida es suya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Calmado, calmado. Y salimos. Salimos nuevamente a la calle. Vamos acá, ¿cierto? Creo que vamos para allá. Creo que no me hagan pegar otro trote como el que me hicieron pegar. ¿Qué pasó ahí? Fue un puente. No puedo crecer eso. Solo necesito algo que se quedan. No, no, no. ¿Dónde pego el trote? ¿Para allá, no? ¿Dónde pego el trote? ¿Dónde pego el trote? ¿Por qué me vio, huevón? ¿Dónde pego el trote? ¿Dónde pego el trote? Este es el río Ay, en el agua, no, en el agua no En el agua me muero La vuelta es como salgo de aquí Yo creo que no era para acá Era para ahí, sí, era para ahí, ¿cierto? Sí ¿Acá? Ah, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi Perfecto, perfecto, perfecto ¡Escupido! ¡Listo! ¡Escupido! ¡Cuidado! ¡Se acabe! ¡Va a despegar! ¡Va a despegar! Córrele, 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 perro, córrele. Yo tengo baterías. ¡Ah, gran hijo de puta! ¡El hijo de puta estaba ahí, hombre! ¡En el agua, en el agua, perro! ¡Ahora me muero ahogado! Y está lejos, la carreta está lejos, ¿no? ¡El hijo de puta, la carreta está lejos! ¡Ah, pero acá hay una que... ¡Ah, me vio, me vio, me vio! ¡Venga, el hijo de puta, venga por mí! ¡Venga por mí! ¡Venga por mí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ay, pues puta, me vio! ¡Venga por mí, venga por mí! ¡Ah, puta, pero me vio otra vez esta banda, un día! ¡Estaba un día, hombre! ¡Ah, bandía, me vio otra vez! ¡Ah, puta, no! Lo mejor es que... No tengo vendas... ¡No, estoy llevado al hijo de puta! ¡Ah, ya! ¡Lleva el orden público! ¡No tengo vendas, no tengo nada! hay una de las dos dejarnos matar o salir a combatir ella nos está buscando por todos lados y 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 vamos 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 perro vamos vamos y se montó y se montó y se fue montes de loca no se fue puta no alcanzó no llegó la puta no llegó hombre la puta corra marica por su vida corra por su vida pero ya estaba cerquita y no mano tengo ventas no 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 No, no. Que nos ocultamos. ¡La puta! ¡Corra, barica! ¡Corra! ¡Corra! ¡No! Hay algo que no... Hay algo que no le deja... ¡La puta! Hay un palo como atravesado que no le deja mover, güey. ¿Qué hacemos? Hay como un palo atravesado que no le deja ver. Ahí fue, puta, sí. ¿Será que me toca saltar? No, no, sí, vamos, pues, ah. Bueno, ya aseguramos ahí esa vuelta. Vamos, vamos, en esta casa a ver si encontramos acá. Quitamos vendas. ¿Qué pasa? ¡No, batería! Bueno Ya ganamos acá este pedacito Ya cálmese hermano Ya cálmese relajado Ya estamos bien Ya estamos bien Ya estamos bien Ya estamos bien ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este loco? Hay que meterle un tiro pero no sabemos cómo hacerlo ¿Qué? ¡Qué perro! ¿Qué perro? ¿Qué? 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 ¿Puede El mundo muere de la crema. ¡Vacus! 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 ¡No es Americanos! ¡Vacus! ¡Muñeco! ¿Dónde están las minas? ¿Todos se fueron? ¿Ya? Ah, esa es la muchacha que tenían allá capturada, bro. La que vimos en la cama que no le pudimos ayudar. ¿Ahí qué? ¿Qué procede? ¿Qué procede ahí? Toca salir por acá. Haceron la infiltración por acá. Toca salir por donde ingresamos. No, listo. El problema es que por donde quedan las minas, veo. Ok. 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 vengo de allá pero yo vengo de allá o no en deputado vengo yo no recuerdo las minas yo creo que quedan para allá y 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 como pretenden que me baje de acá tirándome por ahí o qué y casi y 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 ah yo creo que no debería yo creo que no debí tirarme por ahí creo yo no ah no ah para qué es el camino ah ahí está el camino pues era dormido yo ahí no para acá no es el camino güey ah ay qué pasó ah los chuzos de la los chuzos de esa vuelta hermano los espinos no dejan pasar pero pero hay algo hay algo que le deja que están allá por acá entre cara de verga ah 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 escucha por ahí ah eso qué ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nahuega, nahuega Me vieron, me vieron Me vieron, ahí están, ahí están los bandidos Ya, ya, ya se relajó Ya se relajó La puta ¿Qué le vienen para ahí? Es que están dando vueltas Están por ahí dando vueltas Sí, 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 sí Se ha matado. Listo. No, otra vez, güey. O sea, marica, tiembla mucho, güey. A la temblereca. Está ahí nomás. Este marica está ahí nomásito. No sé por dónde salir. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está el perro. ¡Vadre, a ver, María! ¡Vamos! ¡Vamos! el problema es que ahora no se puede pegar es lo que tengo que hacer acá yo creo que tengo que hacer algo aquí pero no sé qué es lo que tengo que hacer o será adentro o será abajo ay hueputa ay ay que perro hombre puta precisamente ahí aquí está el bandido si lo veo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, creo que es acá Creo que vamos bien, sí, listo Ah, sí, es acá, espere Vamos a ver si me explica aquí bien dónde lo tengo que conectar Vamos y lo hacemos Ok, ya tengo la pieza Ya tengo la pieza Capaz que no sé dónde ponerle Buen madre Está complejo, parce Ni el man siquiera la encuentra Ah, es que nosotros estamos haciendo algo mal ahí Aquí sale uno, pille Ahí está con los rabes, me mató Bandido Eso es lo que tocaba hacer Después de media hora ¿Qué pilla? Hay que tener una manera de parar de estar en casa Gracias 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 Eso debería hacer el truco. Pero, ¿por qué todas estas malparidas tienen? Tienen agua, hombre. Todas tienen agua, ¿sí o no? Todas tienen agua, güey. Nada. A ver, chingas. Todas tienen agua, mano. Ya, ahora toca ir como que a subirnos a otra parte. Para. Creo que toca ir a subirnos a otro lado. Este pedacito, este pedacito estoy enredado, güey. El bicho, el bicho está ahí, güey. El bicho está ahí. Allá detuvimos el molino. Toca, este, buscar la forma de subir. ¡Corra, marica! ¡Pero, corra! ¡Ah, güey puta, me mataron! ¡Ah, ya vemos los que lo maten! Bueno, muchachos. Los voy a dejar ahora sí. Mañana es sábado. Mañana hacemos otro directo bien elegante. ¡Pues pucha! Están asustando. Espero les haya gustado. Perdón. Espero les haya gustado. Mañana continuamos. Otro ratico. Esperamos. ¡Vamos a ver ahora sí!